bienvenidos al canal digital bocono se ve hoy viernes 22 de noviembre día del músico casualmente también estamos aperturando esta nueva sección del canal dándole la bienvenida a la temporada más bonita que es la navidad desde acá desde la upel vamos entonces a hacer este abre boca de lo que será el recorrido por las instituciones hogares de trabajo también plazas y hogares de nuestro municipio bocono para dar a conocer esas decoraciones navideñas que siempre nos han distinguido en nuestro municipio bocono bienvenidos a esta sección navideña 2019 del canal digital bocono se ve en este momento entonces vamos a hacer apertura desde la upel para esta nueva temporada navideña bienvenido al espacio del canal digital bocono se ve buenos días desde la extensión académica bocono de la upel y mpm queremos hacer llegar a toda la colectividad boconesa un saludo en esta época de navidad que vamos a iniciar deseando que realmente sea la oportunidad para el reencuentro la amistad la fraternidad en cada uno de nuestros hogares y con la esperanza puesta en un año 2020 lleno de muchas bendiciones otra persona que quiera dar su mensaje navideño de fin de año para que aprovechemos entonces el espacio del canal digital bocono se ve desde ya les doy mis felicitaciones porque de verdad muy bonitas todas las puertas decoradas la escalera las oficinas todas con una temática especial que creo que es el jengibre entonces por allí ustedes lo van a poder apreciar a través de este canal digital bocono se ve se identifica por favor mi nombre es mariela soy personal administrativo de la universidad y la en la temática del jengibre pues fue una muñequita que fue inspirada por la reina isabel para darle a sus invitados más distinguidos y que nosotros llevamos a eso a colación ya que debido se está trabajando con un material que podemos trabajar todos los boconeses a pesar de la crisis que hay en el país y que este podemos también rescatar lo que es la 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 tradición navideña y que eso nos 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 orgullece ser prioneros de de que bocono puede también utilizar un material de reciclaje este la pues el mensaje de la universidad es proyectar a la conectividad boconesa y en todos sus alrededores que la una navidad es para unión para para tener un espacio de paz y tranquilidad con sus familiares y que este que este nuevo año sea de prosperidad y una iniciativa propia de cada uno de nosotros para cambiar el país pero un aplauso y despedimos este espacio desde acá desde la UPL hoy 22 de noviembre el día del músico y dándole la apertura a la navidad desde el canal digital boconoceve